¿Hola? Vincent, amigo mío. Te habla Manuel Tamayo Prats. I hope you're not dying or anything like that. Pongo un speaker, así no se escuchan todos. Estoy para publicar un nuevo libro. Voy a venir a presentarlo a Buenos Aires, como me lo hay promeso. Jueces y boludo, no me creen. El Obelisco es el símbolo de Buenos Aires. The one in Washington I think is bigger. Fuerte. César, decime una cosa ¿Qué le pusiste a la mezcla? Leche, canela, almíbar ¿Aceite? ¿Aceite de que mire? No queda más Ahí está Podrido, hongo, un desastre ¿Me das plata, por favor? Sí, ¿cuánto le doy? ¿Quién te enseñó a lavar los vidrios, querida? No, 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 no No, no, mi versión es sin ajo A ver cómo está esto Acá, de arriba, no comes más Ni acá, ni en ningún restaurante que me pertenezca ¿Qué tenés con mi invitada? Yo no te dije nada, te estoy hablando a vos Estás discriminando por su color de piel Digámoslo a la discriminación ¿Me tengo que enterar por las redes Que estás en medio de un colapso mental? ¿Querés que te diga la verdad? Mi tiempo también vale, boludo Che, boludo Che, boludo It's a greeting ¿Y usted cómo se definiría, maestro? ¿Como un crítico gastronómico? ¿Como un escritor? ¿Como un periodista? Diría que no soy nada ¿Qué dijo? Shit quiere decir mierda Dice que le parece horrible